Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Ovilpez García, soy propietaria del taller de artesanías Manos de Maíz y es un taller que tenemos varios años dedicándonos a la elaboración de figuras artesanales y tenemos aproximadamente 6 años en una empresa primaria. Quiero compartirles qué es lo que hacemos en Manos de Maíz. En Manos de Maíz elaboramos figuras, centros de mesa, ajuares para novia, nuestra línea de navidad, pero por lo que nos distinguen y por lo que nos han buscado es por la elaboración de nuestros nacimientos. Como pueden ver, todo está elaborado con hojas de maíz. Es un producto 100% artesanal, no hay moldes, son figuras y piezas únicas cada nacimiento que elaboramos, cada pieza que elaboramos. Es la creatividad de cada una de las mujeres que trabajamos aquí. ¿Cómo nace este proyecto? Este proyecto nace con la visión primeramente de aportar a la economía de mi familia. Es por eso que me dio la tarea buscar gente comprometida, gente con la necesidad de aportar a sus familias y creo que hacemos un equipo muy bonito con la misma visión y la misma idea que tenemos. Es un producto que va de la mano con el medio ambiente, no contaminamos, es un producto biodegradable. Nos hemos preocupado hasta en la colaboración del empaque donde lo entregamos ya total. Es un empaque que va hecho también con el mismo carrizo donde viene la hoja de maíz. Nos han felicitado por la presentación cuando ya lo hemos entregado, el saber que va todo el corazón, todo el amor que le ponemos a nuestro trabajo. Lo que queremos destacar en esta empresa, principalmente yo, es el hacer sentir a la mujer empoderada, empoderada, artesanalmente hablando. También que somos una empresa socialmente responsable con lo que hacemos y estamos comprometidos también a generar economía sin dañar al medio ambiente. Es una satisfacción y yo me siento muy contenta que un proyecto que empecé como un juego estemos llegando ya tan lejos. Y me siento muy satisfecha porque mis compañeras con las que trabajamos no nada más quiero que aporten, que aporten, si bien nada más dinero o la simple artesanía, sino que también nos preocupamos en esta empresa por el crecimiento como seres humanos. En el momento en que están trabajando las compañeras en nuestro taller, se les da una plática de algún tema de relaciones humanas. Eso con el afán de que crezcan ellas como seres humanos y cuando ellas se sienten que crecen también como seres humanos, como personas, pues aquí es el resultado que es lo que entregan, lo que de sus manos sale, lo que sale de su corazón, pues para llevarlos hasta sus hogares. Pues esto es un pedacito y una probadita de todo lo que encuentran aquí en nuestro taller Manos de Maíz, desde Serratierra, Guanajuato, México. Muchas gracias. Gracias.